¿Qué tal? Muy bien. Hacemos trabajar un sábado. Eso es. Ya estamos fuera de horario, pero bueno. Ahí está. Vamos a ir. Bueno, aquí en todas las ciudades, empieza a las 8. O sea, aquí estamos justo. Empezando ahora la noche el patinón. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por venir aquí a este monasterio tan importante para la ciudad como San Juan de los Reyes. Muchas gracias, querida ministra, por estar aquí en esta noche que ahora mismo está empezando todos los actos en 14 ciudades, 15 con Toledo, patrimonio de la humanidad, que tienen muchísimas cosas en común. Por supuesto que el patrimonio, la cultura, la historia. Y la verdad es que se está consolidando que en el mes de septiembre, una noche, se abra los diferentes ciudades, el diferente patrimonio que tienen las ciudades a la calle, a los vecinos, a las vecinas. Y a todas las personas que vienen a visitarnos de todo España y también de fuera de España. Para nosotros es un placer que Toledo, que tiene tanto patrimonio, tanta cultura y tanta historia, en septiembre, en este día, la gente, las personas, los vecinos, conozcan más. Conozcan esas más de 130 actividades que vamos a tener esta noche, de conciertos, de bailes, de gastronomía, de espectáculos, de ver, de enseñar lo que tenemos dentro. Que conozcan realmente la riqueza patrimonial que tiene España, que tienen estas 15 ciudades que son marca España por cualquier sitio del mundo donde vamos. Y yo quiero agradecer a la ministra, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, no solamente por el detalle de estar hoy aquí, en esta ciudad patrimonio de la humanidad, desde el año 86, sino también por ayudar a la ciudad. Y estamos en un sitio emblemático donde el gobierno de España ha hecho una gran aportación. Estamos prácticamente a punto de terminar la gran obra que se ha hecho en la judería para revitalizar la judería toledana, que es, como dicen en Israel, es el Jerusalén de Occidente, para dar las gracias por esta gran obra de pavimentación, de accesibilidad, de revivir de alguna forma esta judería, como digo, tan importante para España y también para el mundo, donde, como digo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha dado una gran aportación. Pero no solamente para eso. Quiero también dar las gracias al gobierno de España y a la ministra por esos 3 millones que vamos a recibir, o estamos a punto de recibir, si no hemos recibido ya, las 15 ciudades patrimonio. Sobre todo por esos fondos, los Next Generation, por esas ciudades que hemos pasado durante un año y medio de pandemia, sobre todo los primeros meses de pandemia, grandes dificultades porque el sector turístico es tan importante en nuestra vida diaria y también en este sector económico que tenemos en la ciudad de Toledo. Por tanto, más de 7 millones de euros que, por parte del ministerio, de tu ministerio que diriges, querida Reyes, ha recibido la ciudad de Toledo para llevar a cabo actuaciones importantes. No solamente, como digo, la judería, también revitalizar toda la Riviera del Tajo o el parque emblemático de la Vega. Nosotros vamos a seguir trabajando, sobre todo, para tener un equilibrio constante entre la vida en el casco histórico, que es uno de los cascos históricos más grandes de España, y también, por supuesto, la atracción de turismo nacional e internacional, que, bueno, todavía estamos esperándose esa pata que nos falta del turismo internacional, para que la ciudad de Toledo sea un escaparate no solamente de experiencias, como un turismo familiar, un turismo de experiencias, sino, por supuesto, que sea mostrada como una de las ciudades más bellas del mundo, que va a decir la alcaldesa. Por mi parte, bueno, pues, espero que disfrutemos de estas más de 130 actividades que vamos a tener en diferentes puntos de nuestro casco histórico, que participen las personas que han venido a disfrutar de esa noche del patrimonio, y les aseguro que esta noche del patrimonio ya está consolidada como una de las actividades más importantes en 15 ciudades españolas patrimonial de la humanidad. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quiero primero agradecer a la alcaldesa Mila que me haya invitado a esta noche del patrimonio. Es ya el quinto año que se celebra en las 15 ciudades patrimonio, y, como no, desde Turismo estamos reforzando ese producto, que es la cultura y el patrimonio, que se consolida ya como el segundo motivo para visitar España. Es marca España, como decía la alcaldesa, y además en el Ministerio de Turismo hemos sabido entender que los Next Generation eran una oportunidad única para invertir en nuestro patrimonio cultural y patrimonial, y por ello nos pusimos a trabajar con la red de ciudades patrimonio para conocer sus necesidades y, sobre todo, para impulsar un plan que, de hecho, llamamos el Plan Impulsa Patrimonio, porque nuestra riqueza cultural y patrimonial también hay que recuperarla y que invertir en ella. Es un esfuerzo que hacen los ayuntamientos y desde el Ministerio de Turismo hemos querido también aportar esos 45 millones, tres para cada ciudad patrimonio, que hoy, bueno, pues podemos ver cuáles son las inversiones que se van a hacer en esta ciudad. Además, el ayuntamiento ha sabido aprovechar otras ventanas de oportunidad que desde el Ministerio de Turismo hemos abierto, especialmente los fondos de sostenibilidad turística, a través de un plan que ha tenido una financiación de 4,2 millones y, como ha dicho, bueno, pues muy pronto se podrá ya inaugurar esa inversión que hemos hecho en esta zona y que yo he tenido ya la oportunidad de ver, lo cual, bueno, pues es muy gratificante porque estos fondos europeos están ya mejorando la vida de nuestras ciudades, de los vecinos y vecinas y también de los turistas que vienen a visitarnos. El patrimonio histórico y cultural, como decía la alcaldesa, es uno de los principales reclamos para venir a Toledo, pero se suma a un conjunto de experiencias que esta noche se multiplican. La gastronomía, el disfrutar también del cielo que tiene la ciudad y sobre todo del entorno que la ciudad de Toledo ofrece. Así que yo quiero felicitar a las ciudades este quinto año porque en esta noche vamos a volver otra vez a disfrutar de muchas actividades sobre la base de la cultura que acercan a los vecinos y vecinas a lo que ya tienen, pero sobre todo que hace que muchos turistas esta noche hayan elegido las 15 ciudades patrimonio para disfrutar de una noche que va a ser única. Así que felicidades, el Ministerio va a seguir trabajando con las ciudades patrimonio, lo estamos haciendo en una agenda muy intensa de promoción internacional. De hecho, es la primera vez que Turismo y la red de ciudades patrimonio se unen para vender la marca España sobre la base de la cultura y el patrimonio y quiero también poner en valor la aportación que hace la red de paradores. Tenemos 11 paradores en la red de ciudades patrimonio y hoy también los paradores de estas 11 ciudades se abren, forman parte de las actividades de la noche del patrimonio para disfrutar también de lo que ofrece esta red al viajero, la gastronomía y sobre todo la gran preservación de patrimonio que los paradores hacen en esta ciudad y, como digo, en los 11 paradores que tenemos en la red. Este binomio paradores y patrimonio de la Unesco ha tomado su esplendor también con esa promoción que estamos haciendo y estoy segura que poco a poco, cada vez, como decía la alcaldesa, más turistas nacionales e internacionales nos visitarán. Estamos recuperando a muy buen ritmo el número de turistas, el gasto turístico ya en niveles prepandemia y, bueno, septiembre se presenta bien. Hoy vemos cómo la ciudad está llena de vida y está llena también de viajeros gracias a toda la oferta, esas experiencias que desde Toledo y desde las 5 ciudades patrimonio hoy podemos ofrecer al mundo. Está también colaborando con nosotros la Unesco y vamos a poder ver en streaming todas las actividades que se hacen en las 15 ciudades patrimonio a través de ese foco en todo el mundo y, como decía, es una manera de sumar, de seguir mejorando nuestra experiencia turística sobre la base de la cultura y patrimonio y hoy, sin duda, Toledo, como digo, está viva, llena de ganas de seguir recibiendo viajeros nacionales e internacionales y desde el Ministerio lo que hacemos es, bueno, escuchar y, sobre todo, atender las necesidades que tiene la red para que siga creciendo, siga ofreciendo estas experiencias y, sobre todo, aprovechen esos fondos europeos que ya están aquí y que van, sin duda, a mejorar la recuperación de espacios que necesitaban inversiones importantes.